Poneros de pie hermanos por favor Abra su Biblia conmigo en Isaías capítulo 64 ¿Cuántos han venido para oír la voz de Dios? Gracias Pastor, gracias Pastor David La Biblia dice que el que tiene oídos para oír oiga lo que el Espíritu Santo dice la iglesia Se me fue pedido que una de las noches hablara sobre el Espíritu Santo Regresar a ser pentecostales nuevamente Regresar a nuestras raíces, regresar a lo que nosotros somos Abra tu corazón y abra tu mente Isaías 64 ¿Usted conoce el versículo del boxeador? ¿No? ¿Usted nunca ha oído el versículo del boxeador? El versículo del boxeador dice es mejor dar que recibir Y Jesús lo dijo mencionado por Pablo en Hechos 20 Como el Señor dijo es mejor dar que recibir Ponga esa palabra en su corazón hermano Es tremendo bendecir Nosotros vamos a esas cruzadas de países pobres Oh hermano nosotros alimentamos los niños, los pastores Levantamos institutos bíblicos Levantamos hermano lo que es orfelinatos Casa para madres solteras Oh hermano nosotros hacemos un montón de cosas Porque el poder del dólar afuera de Estados Unidos hermano es tremendo Por eso el diablo ha intentado derrubar la economía de esta nación Porque de aquí sale 5 billones de dólares a las misiones Billones, B de bola, no M millones de María Billones, o sea 5 mil millones Sale de aquí Pues el diablo ha intentado derrumbar la economía de ese país Porque él sabe que si cae esa nación Cae las misiones alrededor del mundo Pero no va a caer No va a caer hasta el día del arrebatamiento de la iglesia Dios mantendrá a esa nación de pie Por su amistad con Israel Por lo que da las misiones Y los cristianos que estamos aquí Nosotros hacemos la diferencia Isaías 64 por favor Era el clamor, la exclamación de Isaías Oh, decía él Del profundo de su corazón Oh si rompiese los cielos Él hablando a Dios Y descendieras Y a tu presencia se escorriesen los montos Como fuego abrazador de fundiciones Fuego que hace hervir las aguas Para que hicieras notorio tu nombre A tus enemigos Y las naciones temblasen a su presencia Cuando haciendo cosas terribles Que nunca esperábamos Descendiste Fluyeron los montes delante de ti Isaías estaba orando Clamando Era su deseo Ver un avivamiento Un derramar del poder de su espíritu Nosotros necesitamos Volver A esta dimensión Que nosotros éramos antes A este poder A esta unción A este poder Que rompe el poder del enemigo A ese poder Que sana las enfermedades Ese poder hermano Que trastorna Naciones Trastorna ciudades De esos grandes Avivaristas del pasado Como Charles Finney Y tantos hombres de Dios Extraordinarios Que Dios usó Durante Los grandes avivamientos De ese país Y los reavivamientos De ese país De títulos Reconocimiento Y uno quiere ser más Que el otro Y soberbia Y prepotencia Y predicadores Con guardaespalda Por el amor de Dios Hermano ¿Dónde hemos llegado Hermano? Lo que es la soberbia Y el orgullo ¿Quién va a querer matar A un miserable De un predicador? Hermano ¿Él sabe algún código nuclear Como Trump sabe O el departamento de defensa? A mí me dispararon A diez pies de distancia Allá en Bellingham En Washington El día 20 de agosto Del 2016 La bala no me tocó Diez pies de distancia Más cerca De lo que el hermano Está aquí Yo no necesito El guardaespalda Yo tengo la sangre Del Señor Jesucristo Yo tengo la presencia Del poder Del Espíritu Santo Yo tengo el poder De Dios La unción de Dios ¿Quién necesita esto? Y predicadores Que tienen esto Niegan la eficacia Del Evangelio Que ellos predican Porque ellos predican El poder de la sangre Pero ellos niegan La eficacia de la sangre Porque andan En carros blindados Andan con guardaespaldas Usted ya vio a Jesús Caminando en un carro Blindado hermano Jesús tenía Doce guardaespaldas Y uno era peor Que el otro En un tiempo De competencia De orgullo De soberbia Lo que nosotros Necesitamos Es el poder De Dios Es la unción De Dios Es el respaldo De Dios Necesitamos La sangre De Cristo Que rompe El poder Del enemigo Vamos a orar Padre en el nombre Del Señor Jesucristo Háblanos Con poder Y autoridad En esta noche Gracias por Lo que tú hiciste Ayer Esta mañana Harás ahora Y harás mañana Por la mañana Háblanos con tu poder Háblanos con tu autoridad Porque cuando tú hablas Nadie se puede mover Te pedimos que solamente Nochecería Sea brujería Santería Vudú Magia negra Magia blanca Ocultismo Satanismo Está atado En el nombre De Jesús Está atado Y está aniquilado En el nombre De Jesús Y que solamente La voz de Dios Se oiga En esta noche En el nombre Del Señor Jesucristo Amén Denle un aplauso Al Señor Jesucristo Mis hermanos Gloria a Dios Podéis sentar Por favor Nosotros Necesitamos Necesitar Nosotros Necesitamos Volver Cristianos Necesitan Sentir Saber Conocer Que necesitamos Volver A este poder A esta unción A un predicador Se nota Luego Luego hermano Cuando él No tiene nada Para dar Cuando él Solo habla Con muchos Predicadores Como yo acabo De mencionar Como dice Mi esposa Que es cubana Bobería Que no tiene Nada más Que decir Inventa Son inventadores De falsas Doctrinas Cada semana Sale con Una otra Porque si aquel Dijo una Doctrina Aquel Tiene que decir Una nueva Revelación Y el otro Y el otro También Al invés De mantenerse En lo que Ellos Han sido Enseñados Entonces Nosotros Estamos en Un caos La iglesia Está en Un caos El ministerio Está en Un caos Cuando la Biblia dice Bien claro Jesús lo dijo En Juan 15 Permaneced En mí Mi padre Es el Labrador Dijo Jesús Bien claro Yo soy La vida Verdadera Vosotros Sin mí Nada Podéis Hacer Permanecer Permanecer Es vivir En lo mismo No dice Crear Nuevas Doctrinas No dice Crear Nuevos Movimientos No dice Autonombrarse Dice Permanecer Permanecer En lo que Hemos enseñado Pero como La iglesia Hoy En muchas Partes No lee No estudia No lee La Biblia Como dijo Damos El otro día Josué La mayoría De la iglesia No leen Ni la Biblia Tú crees Que van a Leer Tus libros Entonces La iglesia Necesita Permanecer Leer Volver A la palabra De Dios Es cuando Nosotros Conocemos Cuando usted Conoce Nadie Te puede Engañar Pero un montón De gente Gritando Y saltando Y adorando A esos Nuevos Predicadores Del evangelio Entre comillas Que no son Predicadores Son motivadores No confundas Motivadores Motivadores Con Predicadores Entonces La gente Sigue a cualquiera Porque Para seguir A cualquiera Siempre hay Adentro de la iglesia Aquele que no Conoce Siempre existió Desde el Tiempo de Pablo Desde el Tiempo de la Iglesia Primitiva Aún antes De Pablo Siempre existió La iglesia Necesita Volver Volver A lo que Ella era Antes Gypsy Smith Dijo una vez Cuando entres En tu cuarto Y va a orar Para buscar Un avivamiento Y quieres Un avivamiento En tu iglesia Tu comunidad Y tu ciudad Primero Entra en tu cuarto Marca un círculo Alrededor de ti Ponte en el medio Dobla tus rodillas Y diga Señor Que el avivamiento Empiece en mí Que el avivamiento Empiece en mí Que la unción Empiece en mí Que el poder Empiece en mí Que la autoridad De Dios Empiece en mí Después yo puedo Demandar de alguien más Pero que ella Empiece en mí No hay nada Más extraordinario Que pararse Como nos hemos parado En todos los continentes Del mundo Y predicar esa palabra Con poder Los europeos Con su Sabiduría humana Y su inteligencia No pueden resistir La palabra de Dios Los japoneses Con su orgullo Y soberbia No pueden resistirla Los australianos Con su burla Los asiáticos Con falsas religiones Sea el budismo Sea lo que es El hinduismo El islam África Sea brujería Chacería Satanismo En cualquier parte Del mundo Hemos predicado Esa palabra Bajo el poder De la autoridad Del Espíritu Santo Y nadie resiste El poder De la autoridad Del Espíritu Santo Nadie Cuando se predica Con poder En primer lugar La Biblia dice Que Isaías Exclamó Era un anhelo Era un deseo De su corazón Oh Si rompiese Los cielos Oh Si rompiese Los cielos Está hablando De romper Las áreas De nuestra vida Que no hemos Conseguido Romperlas Alguna área De necesidad Alguna área De todavía Que no has conseguido Vencer Algún permiso Legal Que usted da Al enemigo Que bajo el poder Del Espíritu Santo Usted Lo puede romper En el nombre De Jesús Nosotros llevamos 16 mil Biblias A Rusia En 93 8 mil en ruso Y 8 mil en ucraniano Usted hubiera visto Todavía en el aeropuerto Internacional de Moscú Los miembros Del ejército De Rusia Todavía con el martillo Laoz Bajar 16 mil Biblias En el aeropuerto Internacional de Moscú Si alguien me hubiera dado Una profecía de esa Cuando yo era un jovencito De 21 22 años Cuando fui a todos los países Detrás de la cortina de hierro Quizá yo no hubiera creído Pero fuimos invitados Por el gobierno De Boris Yeltsin Fuimos con una visa Humanitaria Diplomática Desde 6 mil Biblias Una señora Tomó la Biblia Y dijo Cuando yo era jovencita Stalin me la quitó Pero ahora yo la tengo Y ahora yo la tengo Y ella la apretaba Contra ella Y empezó a llorar Ahora yo la tengo Ahora yo la tengo Y predicamos En una base militar Soviética De Moscú En el Kremlin Bajo el poder De la unción Del Espíritu Santo Los 200 soldados Soviéticos Que vinieron esa noche Todos vinieron Con su metralladora M16 Todas Y se sentaron Delante de nosotros A oír Y los pastores Que estaban conmigo Atrás de mí Me dijeron Tenga mucho cuidado Lo que vas a predicar Hay 200 metralladoras Apuntando tu nariz Y los nuestros también Aquella noche Todos los 200 soldados Entregaron su corazón A Jesús El poder Del Espíritu Santo El poder De la palabra De Dios El poder De Dios Que rompe El poder Del diablo El mayor comandante Vialeska Popovsky De la base militar Soviética De Moscú Junto al Kremlin Dijo Lo que el sistema Socialista Y comunista No pudo hacer En 73 años De gobierno Dios hizo esa noche Cambió mi alma Y cambió mi corazón Bajo el poder Del Espíritu Santo Cuando usted Predica la palabra De Dios Bajo el poder Del Espíritu Santo La palabra Como ella es Usted no añade Y no quita Usted la predica Como ella es Usted no inventa Nuevas doctrinas Como esos inventores Que están allá afuera Usted vive Y permanece En lo que usted sabe Lo que usted Ha conocido Juan dice bien claro En Apocalipsis Usted no debe añadir Ni quitar la palabra El que añade Será añadida Las plagas De ese libro Y el que quita Le será quitada Su parte En el árbol de la vida Son iglesias Los apóstatas El cumplimiento De la escritura Que en los últimos días Vendrían Predicadores Que no soportarían La sana doctrina Pero se atraerían Maestros A sí mismos Y tenían convenciones ¿Por qué no soportarían? ¿Por qué no soportarían? Porque la gente No quiere más Vivir en la doctrina La gente quiere vivir En fantasía ¿Por qué soportar? Porque tú y yo Somos llamados De religiosos Somos llamados De legalistas Somos llamados De montón de cosas Porque vivimos La palabra Puede llamar Lo que usted quiera Estamos a camino Al cielo Puede llamar Lo que usted quiera Estamos a camino Al cielo Vivimos en la palabra Amamos la palabra Caminamos en la palabra Respetamos la palabra Vivimos en la palabra Alabado sea el Señor Alabado sea el Señor Es la palabra La palabra de Dios El poder del Espíritu Santo Que nosotros vivimos en ella Segundo lugar Isaías decía Oh si descendieras Él está hablando Lo que es Del poder Del Espíritu Santo Primero descender En nuestra vida Yo dije a los pastores De las asambleas de Dios En Milano En Italia Muchos años atrás El avivamiento Va a empezar Con nosotros primero Después sale afuera De las puertas De la iglesia Si queremos un avivamiento En el mundo En nuestro barrio En nuestro vecindario Nosotros tenemos Que estar llenos Del poder de Dios primero Nosotros tenemos Que estar revestidos Con ese poder Y con esa autoridad primero Para después Entonces esperar Que descende el poder Y la unción de Dios Hoy iglesia La gente vive Una vida seca Una vida vacía La gente no lee la Biblia La gente no ora La gente no ayuna Y la gente todavía pregunta ¿Por qué no tengo el poder? No tengo el poder Porque está seco Y una persona seca Un predicador seco Se nota Cuando él habla Y dice Y hace chistes Y habla Y que vive Y que vive Y ahí quiere Hermanos No tiene mensaje No tiene nada Está seco Está vacío Se nota Luego, luego El predicador nota Cuando él no sabe Lo que está diciendo Cuando él no tiene poder Cuando él no tiene respaldo Es como un político Que habla Todo lo que usted Quiere oír Para obtener su voto Entonces predicadores My friend Se nota Bien claro Ya decía Bien claro Salomón En el libro de Ecclesiastes Cuando el hacha Necesita de filo Hay que poner más fuerza Entonces ellos hacen fuerza Y ellos gritan Y ellos apatean Y ellos hablan Y gritan Pero no tiene nada Hacen show Y escándalo Y anarquía Porque no tiene esencia No tiene nada Es vacío Es como un balón Está lleno de aire ¡Pum! Se pone un alfiler Exploda Entonces la Biblia dice Bien claro Si descendieras Usted va a leer Los armamentos De Evan Roberts En 1904 Evan Roberts Fue un hombre de Dios Extraordinario Evan Roberts Fue un hombre de Dios Tremendo Buscaba al Señor De día y de noche De día y de noche De día y de noche Cuando él llegó En el país de Gales Él bajó de su caballo Ahí por los años 1800 Y dijo Señor dame toda la nación Predicó Seis semanas Y cuarenta mil personas Se convirtieron Sus cultos Eran de las nueve De la mañana Hasta las doce De la noche Las colas Daban la vuelta Alrededor del tiempo Donde él estaba predicando La gente Pensaba que Jesús Iba a venir Aquella semana Y esvaziaron Los correos El post office Para comprar Maniores Para pagar Sus deudas Él fue a la cárcel Y predicó Y se convirtieron Todos Fue al hospital Y se sanaron Todos Evan Roberts Fue un hombre Extraordinario Que hasta cuando Los mineros Regresaron a trabajar El lunes Las mulas Dicen La biografía De Evan Roberts Que las mulas Notaron El vocabulario Cambiado De los mineros Que antes Los mineros Hablaban con palabras Despectivas A las mulas Y le ponían La leña Arriba Y le decían Palabras Feas Y cuando Llegaron el lunes Ya convertidos Abrazaban las mulas Y le abrazaban las mulas Y las mulas Decían ¿Qué ha pasado contigo? Va a leer la biografía Va a leer Evan Roberts Hombres de Dios Tremendos Usted va a leer Biografías De hombres de Dios Extraordinarias Los abogados No tenían más casos Porque todo el mundo Se había convertido Los médicos No tenían trabajo Porque nadie Se estaba enfermando A las 5 de la mañana Cuando él dejó La ciudad Donde él estaba Para salir Y había pedido Que Dios le diera Toda la nación De Gales A las 5 de la mañana Dios llenó La nación entera Con el poder Del Espíritu Santo Estos eran Otros tiempos Hermanos Eran otros Ministros Hoy es una vergüenza Lo que la iglesia Tiene Eran otros Hombres de Dios Tremendos Hermanos Hombres de Dios Que el diablo Tenía horror De oír Sobre esos hombres Hoy lo que tenemos Es una vergüenza Es un orgullo Una soberbia Una competencia Entre unos y otros Nosotros estamos aquí Para decir Como Juan La bautiza Importa Que yo Mengue Que yo Desminuye Y que él Crezca Y que él Aparezca Y que él Sea lavado Y que él Sea glorificado Tú y yo No somos Nadie Para volver a ese poder Necesitamos reconocer Nuestra humanidad Reconocer Que no Somos capaces De nosotros mismos Dios usa Un nombre de Dios Hoy o mañana Dios lo usa Un poquito Y ya se dice Que son la reencarnación Del apóstol Pablo Imagínese usted Hermano Es que yo no entiendo Ser poder es de Dios La unción es de Dios El llamado es de Dios El ministerio es de Dios Y la autoridad es de Dios ¿Tener orgullo de qué? ¿Tener soberbia de qué? Si todo es por él Para él Y de él Son todas las cosas A él sea la gloria A él sea el honor A él sea el poder A él sea la riqueza A él sea el imperio A él sea toda la autoridad Y se doblamos Delante de los 24 ancianos Y decían A él sea la gloria El que está sentado En el trono Y al cordero Que fue inmolado Es digno de recibir La honra El poder La gloria La riqueza La sabiduría Alabado sea su nombre Tercero Isaías decía Y a tu presencia Oh como anhelamos Aquella presencia Del poder de Dios Oh cuando yo era jovencito Aquellos tiempos Tenía vigilia Yo no sé si todavía Usted Tiene vigilia Pero aquellos tiempos Se doblaba las rodillas A las 10 de la noche 11 por ahí Se levantaba A las 5 de la mañana Dios llamaba al ministerio Dios bautizaba En el Espíritu Santo Ahí tú conocías A tu novia Ahí tú conocías A tu novia Era una cosa tremenda Hoy tenemos shows Conciertos Entretenimiento Porque el diablo Es mucho más inteligente Que cualquiera El diablo sabe Que si él quita la oración Él aúne La palabra de la iglesia Él destruye la iglesia El fundamento de la iglesia Es Cristo Y para mantenerse En Cristo Pablo dijo bien claro En Efesos 6 Él es necesario tener las armas La armadura del cristiano Que incluye la oración Pablo que era Pablo Bien claro está escrito En Hechos 13 Pero bien claro Están orando y ayunando Pablo, Bernabé Y todos los demás Dijo el Espíritu Santo Hay predicadores que dicen Hoy que usted no necesita ayunar Porque Cristo ayunó Mentira Si Cristo ayunó ¿Por qué Pablo ayunó? ¿Por qué los discípulos ayunaron? Son predicadores Enfiados por el infierno Predicadores que no creen más En el arrebatamiento De la iglesia Predicadores que no creen más En el rapto Si Jesús va a volver Si Jesús va a venir Si Jesús va a llevar A su iglesia con él Yes Primero Testamento Enseces 4 16 Dice bien claro Y él descenderá Con voz de alcángel Y los muertos Que durmieron en Cristo Restarán primero Y nosotros Que estaremos vivos Subiremos Y estaremos eternamente Con él Jesucristo Maranata Viene Jesús Viene Jesús Viene Alabado sea su nombre Y si usted está aquí Y no tiene Jesús Esta noche Jesús puede venir A cualquier momento Y usted se queda O usted puede morir hoy Y usted no tiene certeza De vida eterna Y usted no va con Cristo Esa presencia de Dios Tremenda Que nosotros teníamos En el pasado Una vez Chatanub Que era un ateo Era el guardia personal De Luis XV En Francia Estaba observando Un niño De unos 8 años Era un niño Muy inteligente Cristiano Muy sabio Que estaba contestando Las preguntas A un obispo Que estaba ahí Era un niño Muy inteligente Muy preparado Y Chatanub Era ateo Y quiso confundir El niño Y Chatanub Le dijo al niño Cuando terminó De hablar con el obispo Niño Yo te daré Una naranja Para que tú me digas Donde está Dios Porque como él era ateo Y el muchachito Pues era un niño El pensó Que iba a ganar El niño Y dijo el niño Tú me darás Una naranja Para que yo te diga Donde está Dios Muy bien Y yo te daré Dos naranjas Señor Chatanub Para que usted Me diga Y donde no está Dios Y donde no está Dios Dios está En todo Dios Llena el universo Él llena tu alma Y la mía Él llena el corazón Tuyo y el mío Él está En todo el universo Su presencia Está más cerca Que la propia Respiración tuya Nosotros hemos Predicado en lugares Difíciles Difíciles de predicar Oh my friend Es lo más difícil Su presencia Ha estado allí En India Quisieron derrumbar Nuestra plataforma 70 mil gente Lo que Dios Quería hacer Es pasar por arriba De nosotros En la plataforma Si 70 mil gente Pasa arriba de ti No te sobra Ni tu apellido Llevamos guardaespaldas No Nadie puede Con los hindúes Solo Dios Los hindúes fanáticos Hacen y deshacen Ellos matan A los cristianos Ellos queman Iglesia Ellos matan Y queman A los misioneros Cuando usted Viaja a una Otra nación Usted va bajo El poder de Dios Y la presencia De Dios Porque si usted Baja del avión Sin Dios Usted va a salir Sin Dios también La presencia De Dios Se adquiere En las rodillas La presencia De Dios Se conserva Usted tiene Un miedo Y un terror De perder Esta unción Porque la unción Es lo más grande Que usted tiene La unción Es la presencia De Dios Que nosotros Necesitamos volver Al pentecostés Volver A lo que nosotros Éramos antes Antes Dios Hablaba en profecía Dios usaba Sus profetas Algo le interpretaba Que ha pasado La gente Hoy no dice Ni aleluya Más Porque el que está Al lado Mira Piensa que la persona Está hablando Algo raro Que pasó Con nosotros Somos pentecostales Somos de las Asambleas de Dios Hablamos en lenguas Si Somos llenos Del poder Del Espíritu Santo Si El poder Vive adentro de mí Y adentro de usted Si El rompe El poder Del diablo Si A través Del Espíritu de Dios En el nombre de Cristo El sana la enfermedad El rompe El poder Del diablo El destruye El poder Del enemigo El levanta Hombres y mujeres Y los usa Con poder Cuarto lugar Dice Y se escurriese En los montes Dios quiere Escurrir Quitar Cada montaña Y cada dificultad De tu vida Bajo el poder De la autoridad Del Espíritu Santo John High Fue un otro Gran hombre De Dios Lleno del poder De Dios Y la presencia De Dios Y del Espíritu Santo Cuando él estaba Yendo a India En 1904 Estaba para entrar En el barco Una mujer Le dio un pedacito De papel Y él puso En el bolsillo Adentro del barco John High Tomó el pedacito De papel Se acordó Y decía Así en inglés John Are you Filled With the Holy Spirit Estás lleno Del poder Del Espíritu John High Era un predicador Muy bueno Pero orgulloso Tenía una homilética Y hermenéutica Una introducción Del sermón Un cuerpo Una conclusión Un mensaje Una oratoria Impecable Pero era seco Y vacío Usted va a Suiza A predicar El pastor Tiene en la plata Arriba del púlpito Una campana Cuando la gente Se duerme en el culto Él toma la campanita Tling, 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 tling Para despertar a la gente Europa is dead Espiritualmente Europa está muerta Espiritualmente Nosotros hemos ido a lugares Que usted no tiene idea Donde hemos ido Además hermanos De enfrentar a los musulmanes De enfrentar a los hindúes Los budistas Los comunistas De enfrentar satanistas De ser amenazados de muerte De disparar a nosotros Todavía vamos a una iglesia Que es peor que cemeterios Hermano Es increíble Los lugares Que Dios nos lleva Y me lleva a mí Porque no lleva a alguien más Pero es un gozo Venir en iglesias Como esta Que está lleno Del poder de Dios Aunque en medio Del dolor Que usted acaba de pasar En medio De esa experiencia Usted no ha perdido Su esperanza Sus ojos Están en Cristo Jesús Su poder Está en Cristo Jesús Su meta Está en Cristo Jesús En el medio Del dolor De las lágrimas Seguimos Hacia adelante Alabado sea su nombre Y John High Sacó el pedacito de papel Dijo Que petulanza Alguien preguntarme Si estoy lleno Del poder Del espíritu Soy un gran predicador Dios le vino a él En el barco Le dijo Tu no eres nadie Y tu vas a llegar a India India no es un centro De capacitación Para misioneros En India El diablo Te va a hacer pedazos Es lo que yo digo Porque esos Mickey Mouse Que saltan y gritan Y se atribuyen Títulos a ellos Porque no van a India Porque ellos no van a India Porque el diablo Los mata Porque ellos no van a India Los cantantes Y que dan conciertos Y esos predicadores De falsa doctrina Y todo eso Porque ellos no van a India Ellos tienen horror De ir a un país Desconocido Porque el diablo Los mata Aquí salten y gritan Claro aquí ¿Por qué no van a India? ¿Por qué no van a India? Hacer el show Y gritar Y hacer la anarquía Y yo soy el fulano de tal Y yo soy esto Y lleva sus 20 Con las palabras Ve a India A veces te vas a A resultar Es bajo el poder de Dios Que se rompe El poder del diablo Y John Hyde Peleó con Dios Y Dios dijo Estás seco Estás vacío Necesitas de mi poder Peleó con Dios un día Peleó con Dios dos días En el tercer día Peleando con Dios En el barco Dios le llenó Con el poder Del Espíritu Santo Y John Hyde Llegó a India En 1904 Después de 1909 Explotó El gran navegamento En China Con el gran misionero Presbiteriano Que era misionero En Corea del Sur Y en China John Hyde John Hyde Con Jonathan Gofford Con Jonathan Gofford Vino el navegamento A Estados Unidos Fue al Canadá Y de ahí Fue al mundo entero Jonathan Gofford Fue un nombre Extraordinario Los hombres De esta época De John Hyde De Charles Finney De Ivan Roberts Era una otra época Era un otro tiempo Moody Spurgeon Eran hombres comprometidos Con la verdad Comprometidos Con el poder De Dios No eran artistas Y no eran actores Eran predicadores Predicadores De la verdad Cuando predicaban La gente se salvaba Dios bautizaba En el Espíritu Santo Nosotros necesitamos Volver A lo que es Al Pentecostés Necesitamos Volver A estos días Jonathan Gofford Vino Tomó el barco Se arrodilló Vino Se humilló Oró Se sentó A los pies De John Hyde Recibió el poder La unción De John Hyde Que estaba en su vida Hombres de Dios My friend Que usted tiene que leer La biografía Como está en el libro Te se fica Hombres de Dios Tremendo Que tú y yo Los sentimos Así de chiquitos Dios es el mismo Dios no ha cambiado Quien ha cambiado Somos nosotros Nosotros hemos cambiado Él no cambia Él es el mismo Ayer Hoy para siempre Dice Hebreos 3 de 8 Bien claro Malaquías dice lo mismo Yo soy Jehová Yo no cambio Quinto lugar La Biblia dice Como fuego abrazador De fundiciones Fuego que hace Hervir Las aguas Fuego que hace Hervir Las aguas En el avevamento De 1905 En la Azusa Revival El avevamento De Azusa Con William Seymour Un domingo Damaris Yo cuando vamos Cuando vamos a una nación Que nunca hemos ido Cuando vamos a cualquier nación Nos trancamos en el cuarto En ayunas Porque tú no sabes Lo que vas a encontrar Tú no sabes Lo que vas a encontrar Tú no sabes Cual principado Potestad Que tú vas a encontrar Oramos Y ayunamos Todo el día Decimos Señor, ten misericordia de nosotros El diablo ha intentado derrumbar nuestro avión En África, Damaris tuvo una visión Que vio el avión viniendo para abajo Y haciendo una gran bola en el piso Y explotaba Ahora la semana pasada, dos semanas atrás El diablo quería derrumbar el avión Cuando Damaris y yo estábamos yendo Para Grand Rapids el año pasado El diablo quemó uno de los motores del avión Del ala izquierda El diablo ha intentado hacer y deshacer Lo que usted no tiene idea No me puede hacer nada Yo estoy cubierto en la sangre de Cristo Jesús En el nombre de Jesús Ni a enfermedad, ni al hospital que fue en 2014 Ni amenazas de muerte, ni tiro Ni enfermedad, ni eso, ni nada En el nombre de Jesús Por el poder del Espíritu Santo Aquí estaré hasta el día que Él diga Hasta el día que Él demande Cumpliremos con el llamado y el ministerio Que Él determine Porque servimos al Rey de Reyes Y Señor de Señores Aleluya Y lo hacemos de corazón Y no para el hombre Porque del Señor vendrá la recompensa Denle un aplauso al Señor Jesucristo Denle un aplauso al Señor Jesucristo A Él la honra A Él la gloria A Él la alabanza Alabado sea su nombre Sexto lugar Dice para que hicieras notorio tu nombre A tus enemigos Para que hicieras notorio tu nombre A tus enemigos En la guerra del Armagedón Después que Jesús venga a buscar su iglesia Habrá siete años de la gran tribulación Tú y yo no vamos a estar aquí Tú y yo vamos a estar siete años En una luna de miércoles Señor Donde Él nos va a enseñar Todo el universo Y Él va a estar destruyendo a este mundo Con 21 acontecimientos cataclísticos Las siete trompetas Las siete Los siete cálices Los siete juicios Y va a usted leer el libro de Apocalipsis Esta tierra será un infierno Pero tú y yo no estaremos aquí Pero tú y yo estaremos con Él En la final de los siete años Habrá la guerra del Armagedón Todas las naciones del mundo Van a reunirse contra Israel Que ya hay Todo ese movimiento de Rusia Irán Turquía ¿Dónde usted lee eso? Usted lee en Ezequiel 38 y 39 Te lo dan hasta el nombre de las naciones Te dan bien claro Ahí está Persia Irán Ahí te dice bien claro Ahí te dice Turquía Ahí te dice bien claro Togorma Ahí te dice Alemania Ahí te dice bien claro Mezek Que es Moscú Tubal Rusia Bien claro Ahí te da todas las naciones Que se están alineando contra Israel Dos meses atrás Si usted no vio en la noticia Estaba sentado exactamente El líder de Rusia El presidente de Siria Y el presidente de Turquía Haciendo una alianza Yo dije a Adam Increíble Ezequiel vio eso Tres mil y seiscientos años atrás Ezequiel los vio Esta alianza Que ellos estaban haciendo Jesús ya viene hermano Jesús ya viene Maranata Ven Señor Jesús Ven Señor Jesús Ven Señor Jesús Ven Señor Jesús Todo ese odio de Irán De Rusia Y Siria Y Turquía Y todos los enemigos De Israel Todos Habrá la guerra De la Armagedón La Biblia dice Que Jesús va a descender Del cielo Va a poner sus pies En el monte de los olivos El monte se partirá En dos La Biblia dice Bien claro Y vendrá con sus santos Quien es tú Y yo Vendrá con su iglesia Tú y yo Y todos los que durmieron Con Cristo Incluyendo la pastora Silvia Y habrá relámpocos Y habrá truenos Y habrá terremotos Y la tierra va a temblar Y el anticristo va a decir Mándanos a Jesús Para acabar con él Y Dios va a decir Do you really want him Are you sure Realmente lo quiere Está seguro Mándanos Jesús Ahí estarán todos Ejércitos del mundo En el valle del Armagedón Yo ya estuve ahí Ya dos veces Ahí dan para Da para manejar Todos los ejércitos Del mundo En el valle del Armagedón Ya está cerca Hermano Usted sube hasta arriba Del monte Carmelo Donde Isaías Donde Elías Tuvo El gran encuentro Con los profetas de Baal Y ahí usted ve Todo el valle del Armagedón Ahí van a maniobriar Todos los ejércitos Del mundo Contra Israel Rusia China Todos Y van a relámpagos Y truenos Y el Señor va a descender Con su iglesia Y el Señor va a mirar A sus enemigos Y va a hacer Terminó la batalla Terminó la guerra La Biblia dice Que Él va a destruir El enemigo Con el soplo De su boca Con el soplo De su boca Con el soplo De su boca Está en Segundo Timoteo Segundo Tesalonicenses Capítulo 1 Lea Para que hagas notorio Tu nombre En contra Tus enemigos No hay nada Y nadie Que puede estar Delante de alguien Bajo el poder De la unción Del Espíritu Santo El diablo No resiste A un cristiano Bajo la unción Del Espíritu Santo El diablo No resiste A un predicador Lleno de la unción Del Espíritu Santo Porque es este Poder de Dios Este poder Que está en Romanos 8 11 El mismo Espíritu Que resucitó A Jesús Es el mismo Espíritu Que está Dentro de usted Y adentro de mí Alabado sea Su nombre Cuando Damares y yo Cumplimos 25 años de casados 5 años atrás Y vamos a Carter y Junior Para conocer a Israel Y cuando usted Entra Yo ya había ido Pero cuando usted Entra dentro De la tumba De Jesús Es un sentimiento Extraordinario La tumba Está vacía Por supuesto Y hay un letrerito Arriba que dice Si He is not here He has risen Él no está aquí Él ha resucitado El mismo Espíritu Que levantó Jesús Es el mismo Espíritu Que te levantará A ti y a mí Es el mismo Espíritu Que usa A los hombres De Dios Y a las mujeres De Dios En todo el mundo Es la misma unción Es el mismo poder Que podamos salir De aquí hoy Bajo el poder Y la unción Del Espíritu De Dios Sétimo lugar Dice que las naciones Tiemblen A tu presencia Tiemblen Tiemblen Cuando usted Está lleno Del poder De Dios Como la iglesia Era antes En el pasado La iglesia Temblaba Bajo el poder De Dios Yo soy De un tiempo Hermano Yo sé Que usted No es De esta época Pero yo soy Del siglo pasado Usted no Usted es Contemporano Usted es Romano Pero yo crecí En los bancos De la escuela Dominical Que yo me acuerdo Muy bien Que la gente Que nosotros Conocimos Que estaba en pecado Que no estaba Viviendo muy bien Tenía miedo De ir a la iglesia La gente Tenía horror De ir a la iglesia Porque Dios Levantaba un profeta Aquí Otro allá Y decía Ustedes dos Están en adulterio Y dice el Señor Que los va a matar A los dos De esta semana Hermano De verdad La gente tenía miedo Horror Hoy la gente Viene de cualquier manera La gente Vive juntos En fornicación Y adulterio Y hace Y deshace Y la gente Vive en pecado Y se perdió el temor Cuidado con los tiempos De nanías De Zafira No juegue con Dios Pero yo soy De una época De crecer En la escuela Dominical Oh my goodness Cuando nosotros Íbamos al culto Mi padre Mi madre Yo con mi hermano Y mis tres hermanos Y sentaba el viejo De un lado La vieja del otro Otro lado Sentábamos nosotros Nosotros no podíamos Ni respirar En el culto Había orden Y había disciplina Aquellos tiempos No existen más Nos llaman nosotros Legalistas Ni religiosos O no Eso se llama Disciplina Eso se llama Reverencia Eso se llama Reverencia A la casa de Dios No la anarquía Que tenemos hoy En muchas iglesias Reverencia Delante de la presencia De Dios Se tiembla Se reverencia Eso no Por eso se llama El temor A Jehová El temor A Jehová No que nosotros Estamos temblando De miedo No nosotros Tenemos reverencia Por quien Él es Por el poder De quien Él es Un horror Porque la Biblia Dice bien claro En Hebreos 10 Horrenda cosa Es caer en las manos De un Dios vivo Cuando temblamos Temblamos bajo el poder Y la presencia Del Señor Jesucristo Temblamos bajo la unción Temblamos bajo lo que es My friend Esa victoria extraordinaria Que Él nos ha dado Para nosotros Vivir una vida recta Y una vida íntiga Cuando usted teme Bajo la presencia de Dios Y está lleno De la sabiduría de Dios Usted no tiene miedo De nadie Usted enfrenta Y da de frente Como nosotros Hemos hecho En todos los continentes Del mundo Cuando yo era niño Mi padre me enseñó A ser hombre Dijo Un hombre pone Un pantalón Igual que tú Un pie de cada vez Por lo tanto No tiene que tener Miedo de nadie Solo a uno Tiene que tener miedo Y temor Dios Solo tienes que temer A Dios Entonces la gente Se burla Del Evangelio hoy Los talk shows Se burlan Del Evangelio hoy Los falsos predicadores Se burlan De los concilios Hoy Porque nos llaman Religiosos Y nos llaman Legalistas Estás equivocado La Biblia dice En Jeremías 6 16 Mirad las sendas Antiguas Y andad en ellas No dice Mirad las sendas Modernas Dice Antiguas Mirad las sendas Antiguas Y andad en ellas Mirad las sendas Antiguas Y andad en ellas Ser conservador Es conservador En la doctrina Conservador En la palabra Conservador E íntegros En tu manera De vivir No lo que la iglesia Está viviendo hoy Una vez Una maestra Quiso burlarse De un niño Un niño cristiano Y la maestra Dijo Oh Dios No existe Y que esto es mentira De que una ballena Tragó a Jonás Porque fueron hechos Estudios Y un hombre No puede pasar En la boca De una ballena Y dijo Y dijo Y dijo El niño estaba Calmadito Se puso de pie El niño Y dijo Usted dice Que no es verdad Que Jonás Fue tragado Por una ballena Dice No es verdad Eso es un mito Eso es mentira Y ella era Una maestra Atea Como está Lleno de las escuelas En Estados Unidos Ateas Usted me pregunta A mí Por qué Tantas muertes En las escuelas Y que hoy Mataron a 11 judíos En una sinagoga En Pittsburgh En Pensilvano Usted me pregunta A mí Por qué De la violencia Usted quiere saber Por qué Quitaron a Dios De las escuelas Usted quita a Dios Queda con el diablo ¿Por qué Dios No interviene En las escuelas? Ah eso es muy fácil Porque a él Le echaron De las escuelas Le echaron Afuera del gobierno Le echaron Afuera de la escuela Le echaron afuera De todas las cortes Y los recintos públicos Y cuando La violencia Que va en aumento Reclamó Porque Dios No hace algo Dios dice Yo no tengo Responsabilidad Ninguna No me quieren a mí Quiere decir Con lo que Ustedes No han escogido Y la maestra Se burló Y se burló Y se burló Y el niño Paró de pie Y dijo Señora Usted habla De su ignorancia Porque la Biblia No dice Que fue una ballena La Biblia Dice que fue Un monstruo marino Pero como usted No conoce La escritura Y como él era Niño Dijo el niño Pero cuando yo Llegar al cielo Yo voy a preguntar Si fue ballena O si fue Un monstruo marino O si fue Un gran pez Y la maestra Se burló Y dijo Oh si seguro Y si Jonás Está en el infierno Y dijo Y en este caso Usted le pregunte Cuando usted Llega ahí abajo Usted le pregunte Puede volarse De lo que quiera Puede volarse De nosotros Puede volarse Del Señor Puede volarse De la palabra Puede volarse De quien quiera Pero nosotros Vamos a camino Al cielo Nosotros tenemos Nuestro nombre Escrito en el libro De la vida Alabado Sea su nombre Tú y yo Estamos a camino A la gloria eterna Llenos del poder Llenos de la unción Llenos de la autoridad De Dios Alabado sea su nombre Denle un aplauso Al que vive Para siempre A él la honra A él la gloria A él la amanza Y octavo y último lugar Dice Cuando haciendo cosas terribles Cuando nunca esperábamos Descendiste Fluyeron los montes Delante de ti Descendiste Descendiste Cuando Dios Desciende Cuando Dios Guarda a un hombre Y a una mujer Es algo extraordinario El día 20 de agosto Del año Del año De 2016 Estaba yo en Bellingham En Washington Era un día Con mucho calor Había hecho 98 grados de calor El día Que el chico Me disparó Y él llega Con un abrigo De invierno Con un hood ¿Sabes lo que es un hood? ¿Verdad? Esas cosas Que se ponen arriba Y delante de Dios Te lo digo Yo pensé Que raro Ese chico Con un calor De ese Con venir Con un jacket Y con un hood Es que él Traía escondida El arma Ahí adentro Su madre Le invitó a él Para él convertirse Y él fue al culto Para matarme Y yo oré Por la iglesia Oré por los niños Oré por mí Me dieron la palabra Prediqué Cuando yo estaba Predicando Yo solo escuché ¡Pah! Entonces los papás Corrieron Para sus niños Y yo seguí Predicando Y yo decía Hermanos Tranquilo Eso no fue un tiro Eso no fue un balón Como se veía Muchos niños Eso no fue un tiro Fue un balón Y Dios estaba diciendo Oh sure Denle una miradita Atrás de la plataforma Tú vas a ver el balón La marca de la bala Que estaba ahí Y calibre 38 No era 22 Porque el 38 Te da en la cabeza Explota adentro Te reventa el cerebro Y si te da en el pecho Te abre Pero yo no vi Te lo digo la verdad Delante de Dios Que yo no vi El chico pararse Dios no permitió Que yo lo viera Porque los que lo vieron Ayer Le separó Tomó el arma Seguro con las dos manos Y disparó De acuerdo a la investigación Del departamento De policía De Bellingham Tiró para matar A la cabeza O al pecho Pero yo no lo vi ¿Por qué Dios no permitió Que lo viera? Porque la reacción Humana Cuando tú ves a alguien Que te está apuntando El arma Tú te echas Para la izquierda O para abajo O para la derecha Y si yo me hubiera echado Para el lado equivocado Me hubiera dado Porque la bala Pasó centímetros De mi cabeza Pero yo no vi Yo solo vi Que él salió corriendo Y de momento Yo predicando Todavía se llenó De policías Con linternas Y policías Terminé de predicar Y fui a la mesa Y vino el policial Con su bloquito Y dijo ¿Usted sabía que usted Le disparó? ¿A usted le dispararon? No Si a usted le dispararon No señor Parecía en la película De cantifas Si le dispararon No, no me dispararon Si le dispararon No me dispararon Si señor A usted le dispararon No señor A mí no me dispararon Le dispararon Se lo estoy diciendo No me dispararon Así que vino el hermano Dio la vuelta A la mesa Y dije Hermano Si le dispararon La marca Está allá adelante Entonces me cayó El 20 Si me dispararon Yo hubiera tenido 20 guardaespaldas Como esos Mickey Mouse Lo tienen Y la bala Hubiera pasado Exactamente Donde tiene que poner Que pasar Pero lo que yo tenía No era guardaespaldas Era el poder Del Espíritu Santo Y la sangre Del Señor Jesucristo Y un hermano vino Y dijo Hermano Él se paró Yo lo vi Y él seguró Las dos manos Y cuando le echó El tiro Una mano Le dio en la mano Y la bala La bala hizo así Porque la bala Cuando va recta Cuando ella solo cae Cuando la pierde fuerza Pero la bala hizo así A menos de 10 pies De distancia Y está Al lado de una guitarra En el piso La marca de la bala Yo lo voy a enviar Al hermano Aguirre Le mando al pastor David Para que si usted Quiera ver Usted lo puede ver Entonces una semana Después Yo llamé al pastor Para ver como estaba La iglesia y todo Y dijo Ya encontraron el chico No el chico no Pero el arma si Y el arma La bala Hace el match Es lo mismo Es igual De la bala Que salió del arma Y la bala Del cartucho Que está Atrás Pegado al tiro En la plataforma Y el chico No llamó Dijo Si el chico Llamó a su mamá No le agarraron El chico No el chico Llamó a su mamá Y el chico Le dijo a su mamá Llorando Fíjese bien Mamá Yo no lo disparé Dijo a su mamá Hijo por favor Si todo el mundo Te vio Lo único que no te vio Fue el predicador Que no te vio Pero todo el mundo Te vio Que tú paraste Y todavía firmaste El arma Con las dos manos Y le echaste Yo no lo hice Fíjese bien Lo que el dijo Mira hermano Me para los pelos Fíjese bien Lo que el dijo Un hombre sentado Al lado mío Que el Señor Te reprenda Vestido de negro Sea un principado Potestado El diablo mismo I don't care Dijo Estás cerca Mátalo Lo odio Mátalo Dispáralo Dispara en la cabeza O en el pecho Estás muy cerca Mátalo Lo odio Lo odio Mátalo No puedes Conmigo La sangre de Cristo Está sobre mi vida El nombre de Jesús Está sobre mi vida Alabado sea su nombre La autoridad de Dios Está sobre mi vida Yo no necesito De guardaespalda Yo necesito Del poder Del nombre del Señor Cuando hiciste Cosas grandísimas Descendiste Y los montes Fluyeron Delante de ti Dios todavía Hace milagros Delante de ti Delante de mi Dios todavía Hace cosas tremendas Oh alabado sea su nombre A él la honra A él la gloria A él el poder A él la magnificencia Alábalo Denle un aplauso Al Señor Jesucristo Come on Come on Come on Denle un aplauso Oh alabado Alabado sea su nombre Denle un aplauso Al que vive para siempre A él la honra A él el poder A él la alabanza Sea su nombre alabado Sea su nombre Engrandecido Todavía Dios usa Sus hombres Y sus mujeres De Dios Todavía Él es el mismo Ayer Hoy Y para siempre Y si él ha hecho Algo en tu vida Denle un aplauso A él Día de veras Cuando hiciste Cosas terribles Escurrieron los montes Te da la habilidad Para hablarlo Alábalo Dele a él la honra Dele a él la gloria Dele a él el poder Dele a él la magnificencia La iglesia La iglesia La iglesia ha estado Mucho tiempo callada Mucho tiempo callada Es tiempo de alabarlo Es tiempo de saltarlo Es tiempo de darle a él la honra La gloria El poder La magnificencia El poder El poder de Dios Está aquí En el medio De tu dolor De tu experiencia En el medio De tu tristeza Él te dice Sigue trabajando Sigue dando Para adelante Él te dice Siga caminando Todavía Falta mucho Que hacer Siga dando Hacia adelante Mire hacia la meta Al premio De la soberana vocación En Cristo Jesús Necesitamos Esta unción Necesitamos Este poder Quédate de pie Por favor La madre del chico Me escribió Hace dos meses Y dijo Hermano Perdón Por lo que Mi hijo hizo Yo tengo La carta Como prueba Como junior Mi hijo Es abogado Cuando tuve que Firmar Un statement Una declaración A la policía Dijo Joshua Deja que yo escribo Lo que yo escribo Tú firme Eso es algo legal Entonces Yo le escribió Yo firmé Hice una investigación Porque la policía Investiga Si tú estás Envuelto En algo Si tú Yo le decía Al detective Yo Soy el blanco Del diablo En cualquier parte Del mundo Usted no entiende Pero a mí Me ha intentado Matar Y él me miraba A mí Como quien dice Oh yeah Porque no es cristiano Porque no sabe Déjame decirte A ti El diablo Odia A hombres Y mujeres De Dios De verdad Porque el diablo Intenta matar A esos payasos Que hay hoy Porque ellos No están haciendo Nada contra él A él le conviene Que estén vivos Porque están Esparciendo Falsa doctrina Ellos están Lleando al infierno Llevando a muchos Con ellos al infierno Porque el diablo Les va a querer matar Si es trabajo Para lo mismo Pero esta noche My friend Tal vez en tu corazón Tú sabes De esta necesidad De volver a esta unción Y a este poder Tú sabes Que quizás Hay áreas En tu vida Que el Espíritu Santo Necesita tomar Que esas áreas De tu vida Que usted Esté batallando Que usted Está luchando Porque usted No ha conseguido Vencer Recuerde Recuerde Que cuando usted Dobla tus rodillas Usted no está orando Delante de Allah Ni Confucio Ni Buda Ni Hare Krishna Ni Mahoma Cuando usted Dobla sus rodillas Usted está orando Delante de Jehová Dios De los ejércitos De los ejércitos Del único Dios Y del verdadero Dios Cuando usted Ora delante del Señor Él contesta Tu oración Mi primera invitación Esa noche Va dirigida A aquellos Que están aquí Que quizás No conocen Al Señor Tal vez Hay alguien En esta noche Que no conoce Jesús Los trabajadores Me ayuden Por favor Yo sé Que es un mensaje Para la iglesia Para usted Y para mí Pero quizás Hay personas Que han sido invitadas Que estén aquí Y no tengan Certeza De vida eterna No conozcan A Cristo Y el Señor Quiere salvarte Y escribir Tu nombre En el libro De la vida Usted dirá Que debo hacer Para recibir A Jesús Tienes que arrepentir Confesar Y entregar Tu corazón A Cristo Que dará por ti Quitará tu vacío Tu soledad Tu culpa Y escribirá Tu nombre En el libro De la vida Si hay alguien En esta noche Que le gustaría Recibir a Cristo Quizás Un descarriado Descarriado Se dice Descarriado Desviado Recaído Caído Si a usted Le gustaría Volver Si a usted Le gustaría Volver A los caminos Del Señor Y aprovechar Esa noche Extraordinaria Que Dios Te está dando Ahí mismo Donde usted está Levante tu mano Derecha Yo voy a orar Por usted Habrá alguien Un padre Una madre Un caballero Una dama Habrá alguien Que no conoce Jesús Yo sé Que la mayoría Somos cristianos Yo lo sé Pero habrá alguien Que le gustaría Recibir a Jesús Hay una persona Dios te bendiga Pase aquí adelante Ven vamos a orar Por usted Venga Habrá alguien más Un joven Un caballero Una dama Alguien más Que no tiene Jesús Dios te bendiga Voy a pedir A una hermana Diaconisa Que pase con ella Por favor Y me ayude A hacer la oración Del pecador Con ella Dios te bendiga Muchas gracias Gracias por tu humildad Jesús te ama Una hermana Diaconisa Mira aquella hermana Que está ahí Va a orar contigo Habrá alguien más Alguien más Que necesite De Jesús Esos jóvenes Que están ahí En el medio De la camisa roja De su lado Ustedes ya son Cristianos Ustedes le gustaría Entregar su corazón A Jesús Hoy Dios le da Una oportunidad Jesús les ama mucho Quiere venir a Cristo Ven pase adelante Yo voy a orar por usted Yo voy a orar por usted Yo te amo Pero Jesús te ama Mucho más Porque Él murió Por ti en la cruz Venga hijos Venga Pase adelante Vamos a orar por usted Venga Dios te bendiga Venga Venga hijo Ven Ven los otros muchachos También Venga Venga con Él Venga hijo Venga Dios te bendiga Gracias Pasa aquí adelante Dios te bendiga Voy a invitar A un hermano diácono Aquí está el hermano Alguien más Un joven Un caballero Un adán Yo sé que el mensaje Fue sobre el poder Del Espíritu Santo Pero el Espíritu Santo Que trae convicción A los corazones Para que ellos Puedan convertirse Es el poder de Dios Ah muy bien Un otro joven Un otro joven que está allá Gracias Pastor Un otro joven Dios le bendiga Gracias a Dios Alguien más Un otro joven Otro caballero El altar está abierto Si usted quiere reconciliarse con Él El altar está abierto Alguien más Allá de aquel lado Aquí de ese lado Aquí de ese lado Alguien más Un padre Una madre Un caballero Una dama Alguien más Que le gustaría Entregar su corazón A Jesús Todavía le preguntan A los jóvenes Todavía el altar está abierto Su amigo vino a recibir a Jesús Venga hijo ¿Qué usted tiene que perder? Venga Jesús Venga Venga Pásen adelante Ven De este paso por la fe Venga En el nombre de Jesús Venga Ni dinero Ni sexo Ni alcohol Ni droga Nada puede llenar El vacío de su corazón Solo la presencia de Dios Solo el poder de Dios Solo la autoridad de Dios Solo el Espíritu de Dios Por llenar el corazón Vamos a orar por la iglesia Vamos a orar por usted Vamos a orar por tu vida Necesitamos una renovación Del poder de Dios ¿Verdad que sí? Necesitamos volver a esta unción A este poder Volver a lo que nosotros éramos antes La iglesia era una iglesia distinta Una iglesia de poder Una iglesia de autoridad Una iglesia extraordinaria Con el pasar del tiempo La iglesia ha estado perdiendo su lugar Su influencia Su poder La iglesia ha estado perdiendo lo que ella es No hemos dejado de ser Pero ha estado perdiendo lo que ella es Hoy en día necesitamos este poder Y si usted en esta noche En el nombre de Jesús Si usted en esta noche Hay áreas de tu vida O usted necesita Volver a este poder O usted necesita una nueva unción O necesita un nuevo ímpeto Un nuevo ánimo Una nueva entrega Una nueva pasión por Cristo Una convicción tremenda por Cristo Que solo el Espíritu de Dios Le puede dar Vamos a venir con humildad Y vamos a venir con reconocimiento Si usted quiere ser lleno Del poder del Espíritu Santo Y volver a ser Lo que nosotros éramos antes Sal de su lugar y venga hermano Venga a orar por tus familiares Ven Venga a orar por tus amigos Venga a orar por tus parientes Si usted está enfermo Sal de tu lugar y venga Venga a creer En el milagro de Dios Venga a creer en el poder de Dios Venga a creer En la autoridad de Dios Sal de tu lugar y venga Venga a orar por tus familiares Venga a orar por tu vecindario Venga a orar por tus hijos Venga a orar por tu familia Venga a orar por los que trabajan con usted Los que estudian con usted Venga Sal de su lugar y venga Yo soy el primero a pasar adelante Venga Venga iglesia Venga Póngase aquí a la derecha A la izquierda Yo creo que todos necesitamos ¿Verdad que si? Todos necesitamos ese poder Todos necesitamos de esta unción Todos necesitamos el poder De la autoridad Del Espíritu Santo Todos Levanten tus manos para arriba Los pastores Sol tren que está allá atrás Ayúdanos aquí Venga a orar Usted y su esposa Ayúdanos a orar por la iglesia Ayúdanos pastores Ven Otros ministros y pastores Que están aquí Vamos a orar Vamos a acercarnos A los hermanos Levante tus manos Levante tus manos para arriba Tal vez usted se ha sentido Seco, vacío Usted tiene nostalgia De lo que usted era antes Cuando usted vino a Jesús Usted tiene nostalgia De ese poder De esta unción Nostalgia De ese derramamiento Del poder Del Espíritu Santo En esa noche Vamos a orar Con el pastor David Los pastores sol tren Ayúdanos a orar Por la gente Levante sus manos hermanos Vamos a desear volver A lo que nosotros éramos antes Vamos a desear volver A este poder Desear volver A esta unción Tú sabes En el interior De tu corazón Las áreas Que necesitas cambiar Solo tú lo sabes Solo tú conoces Las áreas En tu corazón Que usted necesita De este poder Que usted necesita De esta unción Solo usted sabe Nada más sabe Solo usted sabe En tu vida Y en tu corazón Solo tú sabes Vamos a orar Levante tus manos Padre en el nombre De Jesús Nos humillamos Delante de ti En esa noche Gracias Señor Por tu palabra Que dices Que nosotros Necesitamos volver Necesitamos ese poder De esta unción Gracias Señor Porque tú eres Lo que tú dices Que tú eres Gracias Señor Por tu poder Gracias por tu respaldo Gracias por tu sanidad Gracias por sanar La iglesia Tú estás sanando La iglesia De la tristeza De esa experiencia Que acaban de tener Sabiendo que tú Eres soberano Sabiendo Señor Que tú decides Que tú conoces Que tú conoces Todas las cosas Sana la iglesia Sana los corazones Nuestros ojos Están en ti Nuestra vida Está en ti Nuestra esperanza Está en ti Padre en el nombre De Jesús Traga tu iglesia De vuelta Al Pentecostés Traga tu iglesia De vuelta Al poder Traga tu iglesia De vuelta A la unción Traga tu iglesia De vuelta Al respaldo Del Espíritu Santo Hermano Levante tus manos Abre nuevas lenguas Conforme Dios Te da la habilidad Para hablar Adórale Adórale Sea lleno Del Espíritu Santo Sea lleno Del poder Sea lleno De la unción Levante tus manos Por arriba Adórale Adórale Con el hermano Adórale 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 En el nombre De Jesús Adórale En el nombre De Jesús Sea lleno Ahora Llore ahora Abre nuevas lenguas Ahora Ahora En el nombre De Jesús Ahora Ahora El Pastor David Está orando ahí El Pastor Sontre Está orando ahí Los jóvenes Los jóvenes Los jóvenes Los hermanos Adórale Adórale Quiero hablar Nuevas lenguas Como ayer Adórale Adorale hermano Adorale 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 Levanta tus manos Adorale 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 Dele un aplauso al Señor Jesucristo de veras Dele un aplauso al Señor Jesucristo Cuando escorrieste los montes E hiciste cosas tremendas delante de ti Oh deja Dios hacer un milagro en tu vida Deja Dios hacer un milagro en tu vida Deja el sanar tu enfermedad Deja el romper el poder del diablo Deja el salvar a tus familiares En el nombre de Jesús Adorale 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 Adorale